¿Qué es la polarización de la democracia? Su falta de pericia, no quiero ser duro, que no ha demostrado resultados positivos ninguno de los que prometió y ha generado una desesperanza importante y un pasado que yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad no quiere que vuelva. Si la discusión es esa, creo que seguimos estando en problemas y que es necesaria una opción distinta, moderna, comprometida con la justicia social, pero transparente, absolutamente republicana. Eso hay que generarlo. Claro, hay que generarlo, eso no hay, eso le iba a preguntar. Yo creo que hay muchas voluntades individuales que piensan esto, que hay que hacer una opción, insisto, moderna, republicana, transparente, comprometida con la justicia social, que rompa esta lógica de volver al pasado o de sostener lo que tenemos. La gente después decidirá, pero esa opción la tiene que tener, pero bueno, todavía esa construcción, más allá de muchas voluntades individuales que creo que van en ese sentido, todavía no tiene una forma, tiene tiempo, no demasiado, hay tiempo de generarla. ¿Usted cuando describe esas condiciones, esas características, imagina, representa alguna figura o directamente no? No, no, todavía no veo. Aún cuando no le pida que la mencione. No, no veo con claridad, insisto, veo, insisto, la mesa de los cuatro dirigentes que se juntaron hace, no me gusta hablar de la foto, porque la verdad la política de la foto a mí no me gusta mucho, pero bueno, esa mesa que además hizo una expresión de hacia dónde querían ir, a mí me parece que por allí pasa esa voluntad. Yo no tengo claro cómo van a seguir, no tengo contactos, insisto, estoy inactivo políticamente, pero yo sigo creyendo que esa opción... Nosotros fracasamos, nosotros quisimos plantear una tercera opción y nos llevó puesto la polarización. Bueno, que hayamos fracasado no me lleva a mí a pensar de que hay que resignarse a que esto es una discusión entre kirchnerismo y macrismo. A mí me parece que hay una parte de la sociedad que no quiere ninguna de las dos cosas, pero eso tiene que tener una expresión política y luego una expresión electoral que todavía no está. Ojalá esté, ojalá se pueda construir.